el libro ya se queja de la nueva ola del demora pero es que en serio y que es que ninguno de los tigres de mi tiempo que si sabemos el demo no van a hacer nada bolo base que vicine el alfa yo me el secreto vamos a hacer los dembow que son internacionales posteol y lírico el libro chao lírico por el lírico no lírico tabuilado en su vida así que ya tú sabes vamos a ver ahí están las imágenes de lo que publicó que se levantó con el seguro porque yo lo he visto sano y lo he visto mira él está mandando hacer y que ha hecho lo bonito es que si tomando hacer algo por ejemplo tiene un tema y etiqueta los compañeros quiero que se me monten aquí que ustedes creen volvemos con la ola oye tiene una mente de piña yo que no me ha tocado el dinero todavía maneja un claro porque nosotros vamos a coronar y otro estoy diciendo que está creyendo una pantalla que nosotros estamos luchando yo era con cherry donde estoy para que tú veas como que yo voy entonces este muchacho libro cha que lo último que pegó fue me pide le con ganó que yo me fui viral gracias a él aquí en este programa que sé si en mi visita nos fuimos muchachos en un reportaje un saludo para género así que villarra no se lo creía me llamaba 200 veces la noche entonces este muchacho está criticando algo que él está involucrado porque esto tiene un tema libro cha y lo etiqueta ellos y le exige está bien porque ya él está exigiendo y está mostrando un tema no vamos a darle con todo ese equipo a parís me sube que hay boquite veta tuve y roch y ven ya está aportando pero qué de un tema de él ya entiende entonces tú estás criticando y está envuelto en la crítica en el montón porque saca un tema saca cinco temas que el muchacho póngase la pila secreto que yo saca el mío secreto sé que ya yo saca el mío de ustedes a bien el secreto mañana y saca uno así se motivan pero tú estás haciendo una crítica para llamar la atención claro para que nosotros hablamos de ti me estamos haciendo el favor entonces los artistas si usted va a ser una crítica la constructiva lanza unos temas la producción amó mirale y los chat el mundo reciente hasta porque lo etiquetan a fulano me etiquetó mira suena ambiente usted me lo llamo vamos a meter el tema 2 que me gustó el tuyo para acá para santodomingo un espé hace claro no grábate la voz te voy a mandar la voz para que el y el tuyo la mente de una vez y se va creando algo pero si tú es una crítica en vano porque ahora está bien crítico que fue lo que yo ya se queja de la nueva hora de denbow pero en serio y es que ninguno de los tigres de mi tiempo de mi tiempo es de sus tiempos él no sacó el tema no entonces el libro chat no te vamos a aceptar la crítica lamentablemente porque lo está haciendo en vano cuando viene a ver este muchacho no lo conoce el libro y quiero que un tema del tema no o libro ya no tiene que lo que usted hace criticando hace de una opinión debe debe hacer para poder criticar claro sí libro ya tiene que hacer antes de antes de criticar tú sabes que se dejó coge coge los chicos como dicen se dejó quita del medio porque él en su momento fue la vaina verdad con su con esa voz peculiar pero lamentablemente se dijo se dejó quita porque quizás se creyó maldita de la cuenta hasta el tono tuvo en un momento que me entiende no no pensó que iba a bajar tan rápido de allá arriba y bajo cayó entonces lo que tiene que hacer no se engancha por apuesta por ahí no tiene que ser tema una novela usted está incluido no es vivencia para que no digan que copiando ahora si con ella porque su libro una novela una novela de viento de los dios de dios y bien suspenso una vaina drama la familia estamos escribiendo su comentario yo estoy de acuerdo con los que mencionan esto usted primero tiene que hacer luego divulgar y hacer el llamado en este caso como mencionaba notas que dice ayer verdad que nadie de mi tiempo va a realizar el tipo de música lo que sí sabemos hacer en voz usted esta vez en voz y sabe lo que sea así lo que se vendía pues inicia por usted y comenzar a los muchachos pues llame a los demás en hacerlo porque de eso que ya mencionaba tanto yo mel como el alfa y chimbala en su área están haciendo su diligencia ellos en el caso del alfa hizo recientemente colaboración con ya y ser en que se ha montado en la hora de ese chimbala que sigue con sus artistas internacionales en el ámbito de la música un poquito más colorida más movida y eso y llamar que siguen en el bajo mundo y ching a ching va picando y su colaboración con la perversa entonces esto fue una llamada de atención en cuanto a que ve todo el mundo lo está mencionando menú a mí entonces yo voy a tirar es saber que la gente me responde entonces usted tiene que dar palabras y hechos con su trabajo inicio su trabajo que está trabajando va a llegar muchas personas existen sabemos que ya ahora como mencionan siempre los muchachos la música de modera es muy desechable pero si usted persiste y utiliza los mecanismos que usted tiene la persona que todavía está en ese sede de en voz pues úsalo hago una fusión y tire para adelante componen un simple comentario en instagram tirándoles a gente ahorita ni lo vieron ahorita ni vieron eso esa gente porque lo que tanto como se dice apagado van a querer hacerle caso o grabar con la gente que está tirando que también están apagados no van a hacer nada con este está apagado porque no están no van a tener ningún tipo de beneficio ahora si como dice no tuvieron un tema que de a contra le estoy mira este tipo quiere trabajar vamos a ver qué sale pero ni esta idea tiene entonces en que estamos